35 minutos, Neuer con el balonazo sobre la mitad Ahí está Xavi Hernández, el balón queda para Kedira Ozil, llega el alemán, Podolski, cuidado Aquí viene la pegada de conjunto alemán, Ozil en el área Podolski, golazo Gol De Alemania Gol De Podolski Camisa número 10 Y después del grito de gol Destapa la felicidad con una Coca-Cola bien fría Golazo alemán, Podolski que no perdona